Claro, esos síntomas aparecen hasta por ahí dos semanas después de haber sido picado por ese transmisor. Bueno, hablamos de dengue, hablamos de zika, que es otro de los virus que anda dando vuelta por la región y que afecta en particular a las mujeres embarazadas, por eso hay un estado de 22 países que no recomiendan que visiten mientras estén en estado de gestación. Pero volvamos al dengue, sabemos que hay que evitar el agua estancada, pero esa no es la única medida de prevención. Bueno, estamos yendo casa por casa, con un material, con un folleto explicándole a la gente que lo más importante es que no quede agua servida, que no quede agua estancada en ningún lado, incluso en lugares chiquititos, potecitos, tarritos, cacharros, no tiene que quedar agua porque ese es el caldo de cultivo de los mosquitos. Y también lo otro importante, que ante el más mínimo síntoma de dolores, de sensación de debilidad, de diarrea, ¿no, Ana? Ana, nuestra ministra de fiebre. Sí, ¿qué tal? Fiebre, hay que ir a consultar, los hospitales están absolutamente alertas a los síntomas y hay médicos especialmente adiestrados para poder atender a los pacientes y poder separar los pacientes que tengan probabilidad o no de tener un dengue. ¿Cuántos casos hay hasta el día de hoy? Al día de hoy hay 24 casos confirmados. ¿Y en Capital Federal? En Capital Federal y no tenemos casos autóctonos. ¿Cómo es la atención? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el cuidado? La atención se realiza en cualquier centro de salud. Dentro de nuestra área, los hospitales municipales tienen un consultorio de febriles que atienden a los pacientes que tengan fiebre para que puedan ser atendidos más rápido y no estén con toda la población de pacientes que consultan.